hoy cocinamos un guisado de costillas y patata espectacular además es muy sencillo muy fácil y económico está de rechupete te va a encantar te dejo los ingredientes tanto al final del vídeo como la cajita de descripción comenzamos ponemos la olla al fuego y que vaya calentando salpimentamos al gusto pelamos los dos ajos y quitamos el germen de en medio lo picamos bien pequeño pelamos y picamos bien pequeña la cebolla ya lo tenemos listo y ahora ponemos en la olla caliente un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra como ya estará caliente añadimos de inmediato la carne y la freímos cinco minutos se trata de sellarla y dorarla por todos los lados una vez esté dorada la retiramos a un plato donde reservamos en la misma olla añadiremos una o dos cucharadas más de aceite de oliva virgen extra a continuación doraremos ligeramente el ajo picado nada más comience a dorarse añadiremos de inmediato la cebolla picada con pizca de sal freiremos a fuego medio fuerte durante unos cinco minutos mientras tanto lavamos y cortamos primero a tiras y luego bien pequeño el pimiento rojo lo incorporamos a la olla ya que la cebolla ya está transparente removemos y dejamos pochar o dorar unos cinco minutos y mientras vamos a cortar y rallar los tomates y ahora lo incorporamos a la cazuela que pondremos una puntita de sal removeremos e integraremos y dejaremos que el tomate pierda todo el líquido unos cinco minutos una vez ha perdido todo el líquido añadiremos una cucharadita de pimentón dulce removemos e integramos inmediatamente incorporaremos el vino blanco subiremos el fuego y lo dejaremos reducir unos cuatro minutos en los que incorporaremos las especias como la hoja de laurel el tomillo y la mejorana removeremos bien y a continuación añadiremos las costillas que teníamos reservadas las incorporamos a la salsa removemos bien y a continuación cubrimos con los 250 mililitros de agua la incorporamos a la olla y añadimos una punta de sal integramos ligeramente y tapamos nuestra olla la ponemos en posición de presión máxima y la una vez la válvula suelve bajamos el fuego y dejamos cocer 15 minutos hasta ocurrido 15 minutos apagamos y abrimos la olla cuando la válvula haya perdido toda la presión mientras tanto pelamos las patatas y las chascamos esto es hacerles un pequeño corte y arrancar el trozo de esta manera el almidón soltará la patata y en el guiso se espesará abrimos la olla y miramos cómo está de caldo aprovechamos y probamos y rectificamos de sal o especias una vez esté a nuestro gusto incorporamos las patatas a las que pondremos una pizca de sal comprobamos el nivel de caldo que las cubra un poco pero no del todo tal y como veis tapamos la olla y llevamos otra vez la válvula a máxima presión una vez comience a silbar bajamos el fuego y cocemos 8 o 10 minutos apagamos la olla y cuando pierda presión abrimos la tapa comprobamos el nivel de caldo que queda en nuestra olla en mi caso la voy a reducir un poco y lo pongo de nuevo al fuego fuerte agitando la olla para que espese a nuestro gusto ya está a punto y lo voy a servir fijaros qué espectáculo de plato ha quedado riquísimo no lo perdáis este guisado es de toma pan y moja está delicioso os recomiendo que lo probéis y que me comentéis aquí abajo que os ha parecido la receta así que si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas nos vemos en el siguiente vídeo bon profit y 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